Hola amigos, bienvenidos a Audioteca LJ Saré, un mundo literario a tu alcance, suscríbete. Hola, excelente día, bienvenido a Audioteca LJ Saré. Continuamos con El séptimo secreto de Irving Wallace. Capítulo 2. La semana siguiente al funeral era noticia en todo el mundo la muerte de Sir Harrison Ascroff y la decisión de su hija de terminar la épica biografía de Adolf Hitler. No fue una noticia sensacional, pero despertó interés en casi todas partes. Micholas Kirchhoff, el recientemente nombrado director del MIT, el Gran Museo de Arte de Leningrado, sentado tras la mesa de su despacho, mordisqueaba un pirozoc caliente y ojeaba las páginas de Pravda cuando encontró la noticia. Un ejemplo más del gamberrismo propio de las ciudades decadentes provocó un accidente mortal en Berlín Occidental. Un camionero ebrio no identificado perdió el control del vehículo y atropelló a un peatón. El eminente especialista británico en Adolf Hitler Sir H. Ascroff de la Universidad de Oxford murió casi instantáneamente cuando paseaba por Kurfustendam. El gamberro no pudo ser hallado. Ascroff estaba a punto de terminar una extensa biografía de Hitler en colaboración con su hija la señorita E., Ascroff, también historiadora. Reuter informa que la señorita Ascroff se encargará de concluir el libro. Micholas Kirchhoff acabó de mascar el último pedazo de su pastel de carne y reprimió un bostezo. No le interesaba demasiado la noticia que acababa de leer en la prensa. No tenía ni la más ligera idea de quién era el tal Ascroff, sólo sabía que había investigado y escrito sobre Hitler. Pero la coincidencia de que precisamente aquel día se mencionara a Hitler en Pravda, despertó el interés de Kirchhoff y le empujó a leer la noticia entera. A Kirchhoff le había fascinado siempre el monstruo fascista que fue Hitler, desde sus primeros días escolares, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hasta el momento actual. Kirchhoff era especialista en arte, por eso le había intrigado siempre que un individuo tan demente y brutal como el dirigente nazi hubiera sido antes un artista, que hubiese pintado numerosas acuarelas y óleos, y que le gustara la arquitectura y la música. Ese asesino que encharcó el suelo de Rusia con la sangre de millones de personas, un artista. Era una increíble contradicción. Kirchhoff, interesado en comprender la esquizofrenia de Hitler, comenzó a buscar sus obras de arte. Se había aficionado a coleccionar dibujos y pinturas de Hitler, del mismo modo que otras personas coleccionan sellos, monedas o libros raros. Kirchhoff localizó ocho obras de Hitler, que se pudrían almacenadas en los archivos del Ejército Rojo, siguió la pista de tres piezas más en Berlín Oriental y de otras cuatro en Viena. Consiguió fotografías de todas ellas para estudiarlas, y cuando seis meses atrás fue nombrado director del MIT, obtuvo en préstamo todos los lienzos olvidados. No sabía aún con qué finalidad los había amontonado en los estantes de su oficina privada, situada junto a su despacho. Posiblemente para algún futuro artículo o folleto. Quizás incluso para montar una especie de exposición. Su objetivo no estaba todavía claro. Solamente sabía que había deseado tener las quince obras, y que con avidez de coleccionista deseaba tener aún más. Por eso aquel era un día especial, por pura casualidad, Michola Esquilbov iba a tener la oportunidad de echar un vistazo a la pintura de Hitler número 16, una pintura que no había visto nunca. La carta llegó de Copenhague la semana anterior. Estaba escrita en un perfecto inglés y firmada por un tal Giorgio Ricci, que decía ser un ítaloamericano con residencia en San Francisco. El señor Ricci se presentaba como camarero del Royal Viking Sky, un buque no luego dedicado a cruceros de lujo y con base en San Francisco, cuyo itinerario de verano incluía escalas en Copenhague, Leningrado, Helsinki, Estocolmo, Oslo y Londres. El señor Ricci decía poseer una modesta colección de arte, y contaba que en una visita reciente a Berlín Occidental había comprado, en una acreditada galería, un óleo sin firma atribuido a Adolf Hitler. El señor Ricci no sabía con certeza si la pintura era auténtica. Poco después, cayó en sus manos el artículo de una revista que hablaba de arte nazi, y que hacía referencia a las primeras pinturas de Hitler. Mencionaba también los nombres de varias personas que eran conocidos especialistas en la producción artística de Hitler, y uno de estos expertos era el señor Micholas Kirgov, un antiguo asesor en la dirección del Museo de Bellas Artes Pushkin, en Moscú, y nombrado recientemente director del MITI de Leningrado. El señor Ricci, cuyo buque haría una escala de dos días en Leningrado, creía que ésta era una magnífica oportunidad para bajar a tierra con su dudoso óleo de Hitler y enseñárselo a Micholas Kirgov de Leningrado. El señor Ricci le comunicaba la fecha de llegada del barco, y esperaba que Kirgov estuviera en la ciudad y tuviera un momento para él. Kirgov, decepcionado de que Ricci no describiera el óleo de Hitler, pero interesado por la posibilidad de que aún existiera alguna otra obra desconocida para él, telegrafió a Ricci a la central del Royal Viking de Copenhague diciendo que le recibiría con mucho gusto. Después Kirgov puso sobre aviso a la oficina de aduanas de Leningrado para que dejaran pasar a Ricci con su pintura. La cita era aquel mismo día, y, por la mañana, mientras iba de camino al trabajo, Kirgov se había imaginado la llegada del blanco y elegante Royal Viking Sky, que en una ocasión vio deslizarse suavemente en su entrada al puerto de Leningrado. Si no había habido contratiempos, Giorgio Ricci estaría en su despacho, con el lienzo de Hitler, Kirgov miró fugazmente el reloj de pared al cabo de 15 minutos. Kirgov tiró el papel de su pirozok y recogió las migas de encima de la mesa, intentando recordar si debía ocuparse de algún asunto importante del museo antes de recibir al visitante. Era muy diligente con su trabajo, ya que su nombramiento de director había sido una sorpresa y un gran honor. Antes, las cosas le iban muy bien en un cargo secundario del Museo de Moscú, podía vivir confortablemente con su mujer y su hijo pequeño, cuando de pronto se produjo el milagro. Director del MIT ya los 40 años. De la noche a la mañana, el ministro de Cultura había convertido a Kirgov en una de las figuras intelectuales de la Unión Soviética. Kirgov se enamoró del MIT y el mismo día de su llegada. De los cinco edificios que comprendían el museo, en el primitivo Palacio de Invierno, el pequeño MIT, el gran MIT, el teatro del MIT y el nuevo MIT, los cuatro primeros lindaban con la ribera izquierda del río Neva. Hubiera deseado disponer de más fondos para arreglar el edificio principal, el Palacio de Invierno, donde se alojaban sus oficinas, dinero para dar una mano de pintura, enyesar un poco, mejorar la iluminación, pero todo el disponible se había destinado a nuevas adquisiciones. Y no podía decirse que el museo no tuviera ya lo mejor de lo mejor. Desde 1764, cuando Catalina la Grande aprobó las primeras compras importantes, 225 lienzos del marchante alemán Johann Wozkowski, entre ellos un Franz Hals, no habían cesado de llegar nuevas adquisiciones. En 1772 comenzó a entrar arte italiano, Tiziano, Rafael, Tenteretou, seguido de los maestros franceses Watoui-Chardin. Después, en 1865 un Leonardo da Vinci. Más tarde, en 1931, los postimpresionistas llenaron las salas superiores del Émitry con 37 matices, 36 Picassos, 15 Gaugans, 11 Cezans, 4 Van Goghs, e incontables tesoros más. El primer organizador de este torrente de pintura, en 1797, se llamó, Custodio. Hacia 1863 se incorporó un director, y poco tiempo después dos ayudantes especializados. Poco a poco fueron apareciendo catálogos para popularizar la colección, y finalmente se dispusó de un sofisticado equipo, incluyendo una máquina de rayos X para detectar falsificaciones u obras maestras auténticas. En efecto, mediante rayos X se demostró que la adoración de los reyes de Rembrandt que poseía el Émitry, considerado como una copia del original guardado en Suecia, era en realidad el propio original. Nichola Esquirvop era ahora el nuevo director y el museo estaba a su cargo. Había dedicado sus primeros seis meses a disponer un lugar más adecuado para las obras maestras y a preparar un nuevo catálogo que pondría de relieve lo mejor de las más de 8000 obras de arte del Émitry. Su primera exposición iría acompañada de un catálogo, y estaba buscando alguna forma, algún enfoque insólito, para popularizar aún más la exposición. Cada año iban a admirar el Émitry y más de 3 millones de personas, pero Kirvop quería a más, a muchas más. Levantó la mirada hacia el reloj de pared y se dio cuenta de que sus meditaciones habían consumido la mayor parte de su tiempo libre y que su visitante estaría allí de un momento a otro. En ese instante se oyó un golpecito en la puerta, y su secretaria abrió y anunció. «El señor Giorgio Ricci ha llegado. Hágale pasar», dijo Kirvop, levantándose de un salto. Su visitante entró con cierta vacilación en el despacho, llevando bajo el brazo un voluminoso paquete. Era un joven delgado, poco atractivo, de unos 30 años, con unos grandes ojos redondos de italiano y una mandíbula sobresaliente. Vestía un suéter azul pálido y unos vaqueros descoloridos. En sus dientes asomaban reflejos de oro cuando sonreía. «Señor Kirvop», dijo, «soy Giorgio Ricci, del Royal Viking Sky». Kirvop avanzó hacia él con su robusto metro 78 que le hacía parecer mucho más alto y estrechó calurosamente su mano. «Me alegro de que pudiera venir a verme», dijo Kirvop guiando a su visitante a una silla frente a su escritorio. «Siéntese. Póngase cómodo. ¿Puedo ofrecerle alguna bebida, Pepsi, vodka, café, cualquier cosa?» «No, gracias, no quiero hacerle perder demasiado tiempo». «Tampoco yo tengo mucho». «Muy bien», dijo Kirvop sentándose en su asiento detrás del escritorio. «Entonces vayamos directamente al grano. Déjeme ver su supuesta obra de Hitler». Ricci se llevó el paquete a las rodillas. «En la galería de Berlín Occidental me aseguraron que era obra de Hitler». «Como no estaba firmada, me la dejaron a un buen precio». «Quizá me engañaron». «No lo sé. Confío en que usted me lo pueda decir». «Tal vez», dijo Kirvop. La curiosidad se estaba apoderando de él. «Quizá si me permitiera verlo». Ricci había desecho el embalaje de papel marrón y tiró del cuadro para sacarlo. «Le quité el marco», explicó. «Está reforzado con estos listoncitos de madera. Parecía ligero porque lo cogió con una sola mano y se lo pasó a Kirvop por encima de la mesa. Kirvop lo tenía ya delante, bajo el resplandor de los fluorescentes del techo. Calculó que debía medir unos 40 centímetros de ancho por 30 de alto. Era un óleo oscuro pintado sobre lienzo, una pintura un poco lóbrega de algo que parecía ser la fachada principal de un edificio oficial, deteriorado por la intemperie. El artista lo había reproducido desde el otro lado de una calle ancha, de modo que podían verse las columnas frente a la entrada del edificio de piedra de seis pisos. La entrada interior y la pared decorada de su izquierda quedaban ensombrecidas y perdidas en tinieblas. No había firma. «Un edificio oficial, supongo», dijo Kirvop. «Lo pudo haber pintado Hitler». Era aficionado a pintar edificios, en Linz, en Viena, en Múnich. Pero este edificio no lo identifico con ninguno de los que conozco en estas ciudades, ni con otra obra de Hitler. Levantó la mirada. «¿Tiene alguna idea de dónde es esto y de qué es?» «Ni la más remota idea». En la galería no estaban tampoco seguros. Pero me garantizaron, por la persona que se lo proporcionó, que era de Hitler. «¿Quién fue?» Dijeron que no podían revelarlo. Era una condición de la venta. De todas formas, estaban convencidos de que era de Hitler. Se detuvo un momento. Imagino que la persona en cuestión no quería admitir que poseía un original de Hitler de la vieja época. ¿Es auténtico? «Hum, tal vez sea auténtico», murmuró Kirvop estudiando la pintura detenidamente. En general, no pintaba lienzos de este tamaño. Se supone que hizo unos 300 cuadros. Solo se conservan unos pocos. Hizo algunos dibujos en su juventud, en Linz, donde asistió al Realschule, al Instituto de Enseñanza Media. Luego en 1907 fue a Viena para ingresar en la Academia de Bellas Artes. Le hicieron una prueba en dos partes. En la primera le pidieron que representara, entre otros temas, Caín matando a Abel. En la segunda parte tenía que pintar o dibujar el buen samaritano y el diluvio universal. El resultado del examen fue, prueba de dibujo insatisfactoria. Hitler volvió al cabo de un año para intentar otra vez ingresar en la Academia de Bellas Artes. Sus nuevas muestras no gustaron, y ya no le permitieron examinarse de nuevo. Así que se dedicó a la política. Todavía no. Estaba amargado por el rechazo de la Escuela de Bellas Artes y echaba la culpa de su fracaso a los burócratas judíos que, según él, dominaban la Academia. Sin embargo, no se dedicó inmediatamente a la política. Siguió viviendo pobremente de su pintura. Hizo acuarelas de tamaño postal, copias de postales auténticas, y un amigo suyo las vendía quedándose con la mitad del precio. Su amigo las vendía a los tratantes de arte que necesitaban pinturas neutras para llenar marcos vacíos de muestrario, y a comerciantes de muebles que barnizaban los cuadros sobre sillas y confidentes de madera. ¿Hizo algún cuadro más grande? Preguntó Richie. Al final sí. Unas dos veces el tamaño de una postal. Varios óleos del tamaño de este que usted ha traído. E incluso algunos carteles. Todos los firmaba, a Hitler. Solía ganar de 36 a 54 rublos, de 10 a 15 dólares, por cada cuadro vendido. ¿Y a usted le consta que prefería pintar edificios a retratos? Sin duda. Las personas no se le daban bien. Alguien dijo una vez que cuando dibujaba figuras humanas parecían sacos de patatas. Pero tenía sensibilidad para la arquitectura. Cuando se trasladó a Múnich se inscribió como, pintor arquitectónico. Kirbock se detuvo para volver a examinar el lienzo que estaba sobre su mesa. Teniendo en cuenta los gustos de Hitler, este cuadro podría ser suyo. Kirbock se levantó con el lienzo en la mano. Un segundo, si es tan amable. Fue hasta la puerta del despacho de su secretaria, la abrió y llamó. Sonia, lleve esto al camarada Zorin y que le eche un vistazo. Entregó el cuadro a su secretaria. Dígale que este óleo sin firmar se supone que lo pintó Adolf Hitler. Dígale que me gustaría saber su opinión. De vuelta a su mesa Kirbock dijo. El camarada Zorin, uno de nuestros expertos, comparte mi interés por las extravagancias artísticas del joven Hitler. La mayoría de ellas son, desde luego, edificios. En 1911 dibujó la Iglesia Minorita de Viena. Antes dibujó o pintó el Teatro Burg de Viena, la Catedral de San Esteban, el Palacio de Chomrún, el Feldernalle, una acuarela a la que tituló Calle de Viena. Luego se trasladó a Múnich y pintó Der El Tijhof, creo que ya en 1914, el viejo tribunal, que muestra una gran casa con un patio enfrente. Más tarde, cuando Hitler subió al poder, reunió y destruyó muchas de sus primeras obras. Sin embargo, no siempre le desagradaban sus pinturas. En una ocasión regaló a Albert Speer, su arquitecto, un lienzo de una iglesia gótica que había pintado en 1909. También regaló otros lienzos que le gustaban a Borín y a Mussolini. Ritchie se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cree usted que lo que le he enseñado es un Hitler auténtico? ¿No? Sin duda tiene algunas características del pincel de Hitler. En primer lugar, el tema del edificio oficial. Luego el estilo. Hitler elogiaba la exactitud fotográfica de su propio arte. Eso es lo que destaca en la pintura que usted ha traído, una calidad fotográfica muy real, pero poco imaginativa y vulgar. Tiene lo que Hitler admiraba tanto en un artista que él mismo coleccionaba, un tal Adolf Siegler, un artista de segunda fila de Múnich, una especie de ampulosa grandiosidad. Sí, la obra que me ha enseñado podría ser un original de Hitler. Eso espero, dijo Ritchie con nerviosismo. Siguió mirando intermitentemente a la puerta, sabiendo sin duda que pronto llegaría el veredicto. Luego, por decir algo, preguntó. ¿Conoce usted los gustos de Hitler, no como pintor, sino como coleccionista? Kirchhoff frunció su gruesa nariz. Hitler carecía de verdadero gusto artístico. Cuando llegó a ser canciller de Alemania, intentó acabar con todos los pintores modernos y vanguardistas y sus obras. Los llamaba degenerados. Despreciaba a Picasso y a Kandinsky. Le gustaba el arte clásico, todo lo procedente del arte greco-nórdico. Calificaba el erotismo pictórico moderno de, arte guarro, sin embargo admiraba los saludables e inocentes desnudos clásicos. Era un personaje gris y mediocre, nuestro Hitler artístico. Sin embargo no deja de ser una persona esquiva y misteriosa, y a mí me divierte coleccionar su obra. Kirchhoff siguió hablando durante 10 minutos más del arte alemán bajo Hitler, y luego llamaron a la puerta. Kirchhoff se levantó de un salto, abrió la puerta y cogió el óleo de manos de su secretaria, junto con una nota. Kirchhoff se volvió a sentar, dejó el cuadro y leyó la nota. Asintió para sí mismo y se dirigió de nuevo a su visitante. Tal como esperaba, dijo Kirchhoff, mi experto cree que podría tratarse de un Hitler. Desde luego no puede darlo por cierto con un examen rápido. Necesitaría más tiempo para estudiarlo. De todas formas, puede estar seguro de que en mi opinión y en la de mi colaborador probablemente sea auténtico. Kirchhoff se puso en pie para devolver el lienzo a su visitante. El camarero del buque también se levantó. Se lo agradezco mucho, quisiera darle las gracias y pagarle lo que usted. Kirchhoff sonrió. No me debe nada. Cortesía de la casa. En realidad, soy yo quien agradezco la oportunidad de haber podido ver una pintura desconocida de Hitler. Alargó el lienzo a Ricci y le dijo, supongo que le encantará añadir esta obra a su colección de Hitler. Ricci no cogió el cuadro. Yo no colecciono Hitlers. Si le he de ser sincero, no me interesa en lo más mínimo el arte de Hitler. Pero, entonces, ¿por qué? Miró fijamente a su visitante. ¿Quiere venderlo? ¿No es eso? No, en realidad no, dijo Ricci. Lo compré para intercambiarlo por algo que me gustaría tener, por otra cosa que colecciono desde hace varios años. Kirchhoff levantó con curiosidad una ceja. ¿Qué colecciona? Iconos. Iconos rusos antiguos. Me encantan. En realidad he estado antes en Rusia en otros cruceros, establecí algunos contactos, y de momento tengo tres piezas. Me gustaría tener más. Pero los encuentro bastante caros. Vaciló un momento. Yo, yo, le daría este cuadro de Hitler a cambio de un icono auténtico, si usted puede ofrecerme alguno. Kirchhoff pensó en la oferta. Pero no mucho rato. Deseaba tener la pintura de Hitler que estaba sobre la mesa. Quizá fuese una rareza y sin duda aumentaría su colección. Apenas le cabían dudas de su autenticidad. En cuanto a los iconos, tenía docenas de sobras almacenados, varios que podían complacer a Ricci y que sin embargo eran demasiado mediocres para exhibirlos en el MIT. Como director del museo, tenía completa autonomía cuando se trataba de cambiar piezas menores o repetidas. Kirchhoff esbozó una sonrisa. Lo acepto. Me quedo con su Hitler. Y usted tendrá mi Jesucristo. Cinco minutos más tarde, Ricci tenía su icono, pequeño, reluciente, con un marco plateado que contenía una cabeza de Jesús, pintada en miniatura, y un manto con un acabado de metal dorado. El camarero del crucero estaba emocionado. Kirchhoff, mientras le acompañaba a la puerta, se detuvo un momento y dijo. Solo una cosa. ¿Cómo se llama la galería de Berlín Occidental donde compró la pintura? Ricci le miró desconcertado. No lo recuerdo ahora. La galería estaba en algún lugar próximo al casco antiguo de Berlín. Déjeme pensar, intentó recordar, al parecer sin éxito, y se encogió de hombros. No importa. Está escrito en el recibo que mandé a casa. Me acordaré de enviárselo en cuanto regrese. Recuérdelo, por favor. Después de que Giorgio Ricci se hubiera marchado hacia su barco, Kirchhoff volvió a quedarse solo en su despacho. Caminó con lentitud hacia su mesa, cogió el óleo de Hitler, lo contempló y sonrió alegremente. Mientras acompañaba al camarero del crucero a la puerta, se le había ocurrido una idea, el medio perfecto e insólito de dar publicidad y popularizar su primera exposición importante en el MIT. Ahora se le representaba con absoluta claridad en la mente. Separaría una sala de la planta superior y la titularía, el arte del asesino fascista Adolf Hitler. De las cuatro paredes colgaría ampliaciones fotográficas de las devastaciones causadas por los nazis en Leningrado y Stalingrado durante la guerra, de la caída de Berlín, y de los desnudos cadáveres de los inocentes que descubrieron los liberadores aliados en Auschwitz, Dachau y el gueto de Varsovia. Después, como contrapunto irónico a este salvajismo, Kirchhoff colgaría las 15 obras del primer arte de Hitler que ya poseía. Una vez más el público ruso recordaría que el dictador alemán había sido un bestial y violento esquizofrénico. Sí, este último óleo, junto con las demás piezas de Hitler que tenía prestadas, serían el trampolín para su primer gran éxito como director del MIT. Pero después, mientras estudiaba el óleo plomizo del edificio oscuro, le asaltó una preocupación. Millones de personas lo verían y lo aceptarían como una obra de Hitler, sin embargo quizás habría uno entre ellos que se cuestionaría su autenticidad. Kirchhoff sabía que era preciso asegurarse de que ese óleo era de Hitler, y descubrir, si era posible, qué tipo de edificio retrataba y localizarlo. ¿Cómo podría autentificarlo inmediatamente? De pronto, Kirchhoff recordó haber leído un artículo reciente del profesor Otto Blaubach, el ministro del gobierno de Berlín Oriental, un eminente historiador del Tercer Reich y de la vida de Hitler. Si alguien podía informarle sobre aquella pintura, tenía que ser Blaubach. Kirchhoff cogeó rápidamente su agenda de mesa y miró las anotaciones que había en ella. La próxima semana se iba con su esposa y su hijo Souchi al Mar Negro a pasar las vacaciones anuales. En cierto modo, eso facilitaba el asunto. Los mandaría a ellos dos antes y él se iría una semana a Berlín Oriental para ver a Blaubach. Después se reuniría con la familia en el lugar de veraneo. ¡Perfecto! Nichola Skirvok no había estado nunca tan contento. Luego, ya estaría preparado para su espectacular exposición en el MIT. El futuro era prometedor. Pero antes debía ir a Berlín Oriental. Rex Foster aparcó su Chevrolet, un cupé deportivo rojo, en la plaza que tenía reservada detrás del pequeño edificio de despachos del Boulevard San Vicente, de la zona oeste de Los Ángeles. Después de contorsionarse para lograr sacar su larguirucho cuerpo de metro ochenta y cinco del angosto asiento del conductor, fue caminando lentamente por el estrecho sendero que rodeaba su edificio hasta llegar a la puerta principal. En la puerta una placa gris anunciaba con letras doradas y negras. Foster y compañía Arquitectos Encontró la puerta abierta, como de costumbre, lo cual significaba que su equipo de tres personas ya estaba allí y probablemente trabajando. Ellos llegaban siempre a las nueve y media de la mañana, y Foster intentaba presentarse puntualmente a las diez. La recepción estaba vacía en aquel momento, y supuso que Irene Miers, su recepcionista, contable y secretaria, estaría en su despacho, preparándose el café en la minicocina. A lo largo del pasillo había tres despachos, el primero lo ocupaba su dibujante, Frank Nishimure, el segundo su realizador de producción, Don Graham. El último y más grande era el suyo, una espaciosa habitación con una mesa de dibujo de madera a un lado y un enorme escritorio de pino encerado al otro, rodeado de sillas. Como era de esperar, Foster encontró en su despacho a Irene Miers que en aquel momento dejaba sobre su mesa su jarrita de café caliente y desplegaba el diario matutino Los Ángeles Times. Buenos días, señor Foster, le saludó Irene jovialmente. Era una chica morena, bajita y bien proporcionada, siempre de buen humor. Hola, Irene, respondió él, poco locuaz por las mañanas antes de tomar su primera taza de café. Ella dijo titubeante. Pensaba ordenar un poco su mesa antes de que venga aquella señora. ¿Qué señora? Preguntó desconcertado. Joan Sawyer, una periodista de la revista Los Ángeles. A las 10 y cuarto. Está escribiendo un reportaje sobre los principales arquitectos del sur de California. Llegará dentro de 10 o 15 minutos. No me acordaba, gruñó Foster. De acuerdo, pero olvídate de la mesa. Ya está ordenada. Deja que me tome el café antes de que aparezca. Esperó a que Irene cruzara la habitación y saliera del despacho, y luego se instaló detrás de su mesa con el humeante café y el periódico de la mañana. Mientras sorbía lentamente el café pensó por un momento en la rubia con la que había cenado la noche anterior en el restaurante Matau de Westwood. Una actriz joven, de unos 24 años, Cindy no sé qué, a quien conoció en una fiesta multitudinaria. Le impresionaron sus pechos y su trasero y la invitó a cenar. Había sido un error. Era demasiado sosa e ignorante, pero en la cama dio mejor resultado, y demostró ser innovadora, acrobática y escandalosa. Se mereció incluso un visa medianoche. Sin embargo, fue un alivio llevarla finemente a su apartamento a las 2 de la madrugada. Se prometió a sí mismo no repetirlo. Tenía cosas más importantes en que pensar. Se fue animando a medida que tomaba el café, encendía su primera pipa de la mañana y ojeaba Los Ángeles Times, como tenía por costumbre antes de empezar el día. Vaya mundo, pensó mientras leía los titulares y artículos importantes, todo era horroroso, y de pronto, en la página 5, acertó a ver un titular más pequeño y empezó a leer la noticia de Associated Press. Sir Harrison Ascroft, el escritor mundialmente famoso y miembro de la Facultad de Historia Moderna de la Universidad de Oxford, Inglaterra, recibió sepultura en la tumba familiar a las afueras de Oxford ayer por la mañana. Ascroft sufrió un accidente mortal en Berlín Occidental mientras realizaba las últimas investigaciones para su biografía definitiva de Adolf Hitler. Un conductor que le atropelló y huyó. El botón del interfono del teléfono de Foster emitió una señal amarilla, y sonó la voz de Irene diciendo. ¿Señor Foster, está disponible? Ha llegado la señorita Sauvier, de la revista Los Ángeles. Foster cogió el teléfono. Irene, ¿tú sabías que mataron al doctor Ascroft en Berlín la semana pasada? ¿Acabo de leerlo? ¿Lo mataron? No, no lo sabía. Es increíble, dijo Foster, y se detuvo. Esto lo cambia todo. Tenía una cita con él el viernes de la semana próxima en Oxford. Sí. Le había reservado el vuelo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Preguntó desanimado. Bueno, ya hablaremos cuando termine la entrevista. Y ahora dame un minuto para que me aclare un poco, y luego a centrar a la señorita Sauvier. Se volvió a sentar buscando la manera de resolver su problema. Había estado tres años trabajando a fondo, durante su tiempo libre, para preparar y planear un gran libro ilustrado, un libro titulado Arquitectura del milenario III Reich. Le fascinaba la idea de reproducir las fotografías de todos los edificios construidos en Europa durante el reinado de Adolf Hitler. Muchos fueron reducidos a escombros pero existían fotografías antiguas, y también maquetas o dibujos de los edificios que Hitler había planeado y que esperaba construir después de ganar la guerra. Foster había viajado a Alemania, y a través de un antiguo compañero del ejército de los Estados Unidos, destacado ahora en Berlín, había conseguido la mayor parte del material necesario en los archivos del arquitecto de Hitler, Albert Speer, guardados en el Bundesarchiv, en Koblenz, y en el domicilio de la esposa de Speer en Heidelberg, y luego había regresado a Los Ángeles para preparar su libro. Tenía un buen contrato con una prestigiosa editorial de Nueva York, y un plazo límite de tiempo para su entrega. Le entusiasmaba la idea del libro, no sólo porque el tema le intrigaba sino también porque potenciaría su imagen en el ámbito arquitectónico internacional. Un día, repasando sus notas en su casa de Beverly Hills, descubrió entre sus datos que Speer había encargado a un socio de confianza construir siete edificios especiales para Hitler. Repasó de nuevo sus planos y comprobó que no tenía fotografías, ni siquiera dibujos, de aquellos siete edificios. Sin ellos, su trabajo quedaría incompleto, y su editor contaba con presentar la obra como el primer y único libro completo sobre la arquitectura en la Alemania nazi de Hitler. Lo peor de todo era que el plazo límite para la entrega de su libro de arte se le echaría encima dentro de tres meses. Su única posibilidad de conseguir las siete piezas que faltaban era conocer la identidad del socio de Speer, pero por más que buscó, no pudo dar con el nombre de ese arquitecto. Después, por casualidad, descubrió que el único historiador que lo sabía todo sobre Hitler era Sir Harrison Ascroft, de Oxford. Foster le escribió enseguida preguntándole si podría verle en Oxford y pedirle ayuda sobre un tema relacionado con Hitler. Confiaba poder consultar personalmente los archivos arquitectónicos de Ascroft, para no molestar tanto al historiador. Ascroft había contestado con la misma rapidez diciendo que estaría encantado de recibir a Foster, y concretándole el día y la hora de su encuentro. Foster, con gran alivio, había reservado su vuelo para Inglaterra la semana siguiente. Cuando tuviese el nombre del socio arquitecto, planeaba viajar a Alemania y hablar con el individuo en cuestión, si seguía vivo, o bien con su familia, y estaba convencido de que los sus herederos tendrían los siete dibujos que faltaban. Hasta esa mañana todo era muy sencillo. Ahora se complicaba. Ascroft había muerto, y Foster, una vez más, quedaba colgado. En aquel momento se abrió la puerta de su despacho e Irene Miers anunció. Señor Foster. La señorita Joan Sawyer de la revista Los Ángeles está aquí. Foster dio las gracias con un murmullo e intentó concentrarse en la periodista. Era una muchacha joven, alta, de poco pecho, con ojos marrones bizqueantes y gafas de gruesos cristales, una nariz alargada y labios finos, vestía un traje pantalón marrón y llevaba un magnetófono en la mano. ¿Cómo está? Dijo la chica dirigiéndose directamente hacia su mesa y dejando el magnetófono encima. Espero que no le moleste que grave. Es la mejor manera de que salga bien. Soy muy rigurosa con la exactitud. Yo también, dijo amablemente Foster, indicándole con un gesto una silla forrada de cuero delante suyo. Le dejo que me grave si usted me deja fumar. Será su funeral, dijo secamente. Manipuló la grabadora, la conectó, comprobó su funcionamiento, luego se acomodó en la silla y sacó de su bolsillo una lista de preguntas escrita a máquina. Cuando su secretaria me dio la cita le expliqué que estaba escribiendo un extenso reportaje sobre los principales arquitectos del sur de California. Hice una pequeña investigación sobre usted, y me pareció que cumplía los requisitos. Muy amable de su parte. Dijo Foster bromeando. Ya sé que es usted un hombre ocupado, dijo Johan Sauvier. ¿Por qué no empezamos, pues? Me parece muy bien. Por cierto, hemos tomado fotos de sus últimas construcciones. El Teatro Cornell en el Sunset Boulevard. El International Candeminium en Westwood. El restaurante marino Casa de Neptuno de Malibú. Todo muy original e impresionante. Gracias, señorita Sauvier. ¿Cuándo comenzó para usted esto de la arquitectura? Aún no era arquitecto cuando ingresó en el ejército. Empecé a interesarme cuando salí del ejército y volví a la escuela. ¿Por qué no nos detenemos un poco, y hablamos de su servicio militar? Pasó dos años en Vietnam, ¿no es cierto? Foster frunció el ceño sin disimular. ¿Sí? ¿Qué edad tenía cuando se alistó? Veinte años, dijo Foster. No era especialmente patriota. Ni siquiera sabía qué pasaba en Vietnam. Solo sabía que yo vivía sin objetivo ni dirección, que era un niño retraído que intentaba hacer algo con su vida. Vietnam sonaba exótico, algo para matar el tiempo. Así que allí me fui. ¿Después qué? Después qué, repitió frunciendo el ceño cada vez más. Fui piloto de helicóptero en una compañía de ingenieros del cuerpo XIV, a las órdenes del teniente general James W. Sutherland. Estuve en algunas acciones. Participé en algunas batallas en la provincia de Kwong Tri, cerca de la frontera con Laos, junto a la artillería y a un batallón de MP. Tuvimos bastantes bajas. La artillería antiaérea derribó mi aparato, así que pasé más tiempo con mi fusil M-16 que volando. Al final me alcanzó metralla en una pierna, y después de operarme me licenciaron. Eso fue a fines de 1971. ¿Y cómo está ahora su pierna? Ningún problema. Corro ocho kilómetros tres veces por semana. Estoy en forma a mis 36 años, bueno, casi 37. Después de la guerra anduve algo despistado, pero luego volví a la universidad aprovechando la matrícula especial para exmilitares. Entré en la Universidad de California, en Berkeley. Allí empecé a interesarme por la arquitectura. ¿Por qué la arquitectura precisamente? Bueno, mi padre era ingeniero, se detuvo un momento, y pensó en lo que decía. No, había algo más. Tuve un presentimiento. En la guerra me había dedicado durante un par de años a destruir. Y en ese momento necesitaba construir. Foster vio que la periodista le miraba fijamente. ¿Lo dice en serio? Claro que sí. La civilización funciona siempre así. A los hombres, después de cada orgía de destrucción, les toca siempre reconstruir, edificar, avanzar en una forma ordenada. En cierto modo, la guerra me hizo aficionarme a la arquitectura. En Berkeley había una escuela de arquitectura, la llamábamos el Arca. Me gustaba Berkeley y trabajé mucho. A los cuatro años me licencié en arquitectura. ¿Abrió entonces su estudio? No tan pronto. Cada licenciado tiene que pasar dos años de aprendizaje. Yo estuve en una gran empresa de Laguna Beach. Después, cualquier candidato a arquitecto debe superar el examen del estado. Una semana de exámenes de dibujo y diseño y una prueba oral de mediodía. Es bastante duro, y en California un poco especial. Aquí tenemos algunas rarezas, como el problema sísmico, y los edificios han de construirse a prueba de terremotos. De todos modos, aprobé. Y me hice arquitecto. Hábleme de alguno de sus primeros proyectos. Al principio eran sencillos. Un centro comunitario y una sucursal de banco en un barrio, por ejemplo. En los diseños interviene una gran parte de ingeniería, pero uno también aprende mucho sobre requisitos prácticos, temas importantes aunque poco atractivos, como la iluminación y la instalación de sanitarios. Con el tiempo alguien me encargó una casa en la playa, un proyecto modesto. Y finalmente me encarrilé, y monté mi propio negocio. Johan Saouyer echó una mirada a su alrededor. Y este es su negocio. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja por su cuenta? Déjeme pensar. Ahora hace seis años. Foster observó que la periodista estaba sacando de su bolsillo algo que parecían notas, y las examinaba. Por cierto, según nuestros datos, unos cuatro años después de instalar su propio negocio, usted se casó. Foster dudó antes de responder. Sí, veo que se ha informado. Valérie Granich. Hija de Charles Granich. Propietario de Inmobiliarias. Multimillonario. Ve leer. Estoy en lo cierto, ¿no? Correcto, dijo fríamente. El año pasado se divorciaron. Es de dominio público. Johan Saouyer levantó la mirada. ¿Se ha vuelto a casar? No, gracias. ¿Le importaría hablarme un poco de su matrimonio, del divorcio? Detalles personales. Eso siempre va bien en un reportaje. ¿Puede contarme algo? Foster apretó los labios. Podía contarle muchas cosas, pero no eran para el consumo del lector. Desde el día de su divorcio se había jurado no hablar de su corto matrimonio, nunca, ni mencionar siquiera el nombre de Valérie, ni siquiera pensar en ella. Sin embargo, en esos momentos estaba pensando en ella. Cuando conoció a Valérie la encontró deslumbrante. Era una bella muchacha, era una bella muchacha, morena, esbelta, elegante, inteligente y sofisticada. Le halagó que le eligiera a él entre tantos otros, a él, casi un don nadie. Pero debió de haberse dado cuenta al principio que cometía un error. Estaban juntos por motivos erróneos. Ella no tenía nada sincero que ofrecer, ni en la cama ni fuera de ella. Ningún cariño. Para ella sólo contaba la diversión y los juegos, todo era superficial, no había intimidad alguna. Sus intereses apenas iban más allá de las fiestas de sociedad, o como organizadora o como asistente. Y de las celebraciones pseudo-culturales, los estrenos de teatro, conciertos, exposiciones de viejos maestros en algún museo. La vida era una noche de estreno para ella. Valérie era una auténtica hija de papá, mimada, sin consideración hacia los demás, egocentrista. Un blanco de las crónicas de sociedad. Cuando el padre de Valérie se ofreció a instalar a su yerno en un despacho más importante, a suministrarle nuevos clientes, a convertirle en una figura de éxito inmediato y dependiente, Foster rechazó la oferta. Quería conseguirlo por sí solo, y quería que Valérie viviera de lo que él ganaba. Estas tonterías irritaban e impacientaban a Valérie. Ella no quería vivir como una esposa esclava de un presupuesto reducido en el Valle de San Fernando. Había algo más. Para una persona como ella, estar casada con un arquitecto que luchaba por darse a conocer, resultaba una situación humillante y degradante. Si hubiera sido un licenciado de la Baujus, o un Gropius o Le Corbusier de la noche a la mañana, un auténtico adorno en su mundo, todo hubiera sido distinto. Pero un principiante que se empeñaba en abrirse camino a costa de sudores era casi un estorbo. Valérie enseguida había querido que Foster dejara de lado la arquitectura de supervivencia y se dedicara al arte, a pintar. Al menos, un artista que luchaba era más respetable, aunque a muchos no se los valorara hasta después de muertos. Al final, cuando él estaba trabajando firmemente para independizarse, Valérie había empezado a alejarse de él y a entretenerse con un grupo pseudoartístico de Pasadena. Luego, cuando supo que su mujer se entretenía con un joven rubio, arrogante y pretencioso, un pintor abstracto diez años más joven que ella, y que se había convertido en mecenas del muchacho y finalmente en su compañera de cama, Foster dijo basta. En un ataque de rabia, la echó de casa, y el padre de Valérie arregló el divorcio. Después de aquello, Foster no se dedicó a nada más que a su trabajo, hasta que surgió el proyecto de su libro sobre Hitler. Después de Valérie y su padre, Hitler no estaba tan mal. Foster se había concentrado durante los dos últimos años en el libro de arquitectura, y seguía desconfiando de su propio criterio sobre las mujeres. Para él, cada nueva mujer que conocía no representaba más que un posible revolcón en la cama. No le gustaba pensar de este modo, pero así era. Foster volvió a oír sorprendido la voz de Johan Sawyer. Señor Foster, no me ha contestado, estaba diciendo la periodista. ¿Quiere contarme algo sobre eso? ¿Sobre qué? Su matrimonio, claro. Podría dar al reportaje un toque más ameno. Foster ya no estaba reclinado tranquilamente. Se enderezó. Comenzaba a molestarle realmente aquella agresiva y joven periodista en busca de su reportaje de éxito. Señorita, le dijo, la he recibido en mi despacho para hablar de mi papel como arquitecto, no como marido. No quiero más digresiones. Aténgase a las reglas del juego o váyase. Notó que la chica se sonrojaba, temerosa de perder su reportaje. Lo siento, dijo apesadumbrada. Tiene razón. A veces me dejo llevar por el entusiasmo. Solo quería redondear la historia, bueno, personalizarla. No más rodeos, se lo prometo. ¿Me perdona? ¿Podemos seguir entonces? Foster se relajó un poco. La chica era bastante correcta. Sigamos, dijo. Estábamos hablando de su negocio durante los últimos seis años. ¿Lo hace todo usted solo? Oh, no. Es demasiado trabajo. Por fortuna. Ya conoce a Irene, mi secretaria y contable. Hay aún dos personas más. Yo trato con los clientes, y realizo el diseño original y creativo sobre una estructura. Luego interviene Frank Nishimure. Frank es dibujante profesional, no diseñador sino dibujante. Don Graham es el contratista general. Él resuelve las dificultades, realiza la producción real de una estructura una vez diseñada y aprobados los planos. Producción de una estructura, repitió Johann Sawyer interrogativamente. ¿Qué significa eso? Pues verá, le explicó Foster, crear un edificio podría compararse a crear un ser humano, el exterior, la fachada, es importante, aún lo es más el interior, los músculos y huesos. O sea que cuando hablo de producción de un edificio me refiero a la creación de sistemas mecánicos, impermeabilidad, resistencia y cosas de ese tipo. Comprendo, la sintió la periodista. Ahora imaginemos que quiero que usted me construya una casa. ¿Por dónde empezaría? Foster consideró la pregunta. En primer lugar, dijo, prefiero no ser yo quien propone la idea. Como arquitecto, preferiría responder a un programa, a lo que usted imagina que ha de ser su casa, a sus deseos. Trató de explicárselo. La arquitectura debería estar en función de una demanda concreta. Me gusta complementar lo que mi cliente tiene pensado. Creí que la arquitectura era algo más creativo, dijo Johann Sawyer resueltamente. Oh, y lo es, no cabe duda de que lo es, le aseguró Foster. Cuando ya tengo una idea de lo que usted quiere, espero a que aparezca la chispa creativa. Me gusta tomar un espacio y convertirlo mentalmente en una composición. Al mismo tiempo, intento liberar a la persona de lo que tiene o cree que desea y situarla en un espacio mejor. Luego me pregunto a mí mismo, ¿qué más puedo hacer con lo que ellos quieren? Cuando se me ocurre, me pongo a trabajar. Debería decir que el 99% de mi trabajo lo realizo sin la intervención del cliente. Al cabo de cuatro semanas normalmente, tengo mis ideas y los planos de Frank sobre el papel. Esos dibujos corresponden al 80% del trabajo. En ese momento cobro el 80% de mis honorarios. ¿Se hace una idea? Creo que sí, dijo Johann Sawyer. Se inclinó para comprobar de nuevo el funcionamiento de la grabadora, luego volvió a sentarse. Muy bien. Aparte de recibir a entrevistadoras, ¿se promociona usted o su trabajo de algún otro modo? ¿Da conferencias? Foster arrugó la nariz. No mucho. Pero me gusta escribir cuando puedo. ¿Escribir? ¿Qué? ¿Ha publicado algún libro? Foster respondió con satisfacción. Estoy a punto de publicarlo. Mi primer libro está casi listo. ¿Puedo preguntarle de qué se trata? El título se lo dirá. Se llama arquitectura del milenario Tercer Reich. Y esperó su reacción. La chica se enderezó en el asiento. Eso es una novedad. ¿Se refiere a los edificios construidos bajo el mandato de Hitler? ¡Exacto! Los que construyó y los que planeaba construir si Alemania ganaba la guerra. Aquí está, se lo voy a enseñar. Foster se levantó y atravesó la sala. La periodista recogió bruscamente su grabadora y le siguió. Sobre la mesa de dibujo había una carpeta. Foster, antes de abrirla, dijo. Siempre me ha intrigado la Segunda Guerra Mundial. Como arquitecto, me interesaba lo que Hitler había construido y planeaba construir. Quise conocer más cosas y busqué libros sobre el tema. No había ninguno. Así que decidí escribirlo yo. ¿Y no porque le gustase la arquitectura nazi? No, porque la odiaba, pero pensé que era preciso conservar un documento visual de aquel periodo. El programa de construcciones de Hitler es lo que llamamos arquitectura fascista. Es impersonal y feo. La arquitectura fascista es como una patata hervida, todo mazacote. Carece de agilidad, de personalidad, de atractivo, de emoción, de pasión. Déjeme que le enseñe. Abrió la carpeta. Estos son fotografías de edificios construidos en época de Hitler, y maquetas en miniatura de dibujos de edificios que quería construir después de ganar la guerra. Felizmente, la mayoría de ellos nunca vieron la luz del día. Aquí hay una fotografía de la nueva cancillería que Hitler encargó construir a Albert Speer en Berlín. Los pies de fotografía son comentarios de Speer, Foster empezó a leerlos en voz alta. En rigor, el elemento del clasicismo que fascinaba a Hitler era la posibilidad del monumentalismo. Le obsesionaba lo gigantesco. Foster siguió hablando. Cuando Hitler puso por primera vez los ojos en la antigua cancillería, la aborreció inmediatamente. La consideraba, de opereta. Quería que su nueva cancillería fuese algo majestuoso. Speer intentó crear exactamente eso. Un diplomático entraba al edificio de Wilhelmsplatz pasando por un patio de honor. Subía una escalinata exterior hasta una sala de recepción de tamaño medio, y luego, a través de unas puertas dobles de 6 metros de altura, se introducía en una gran sala decorada con mosaicos. Después subía más escaleras y llegaba a una galería gigantesca de 150 metros, dos veces la longitud de la sala de los espejos de Versalles, pasando frente a una serie de despachos que parecían no acabarse nunca y que se prolongaban hasta los 220 metros. Solo entonces se llegaba a la sala de recepción de Hitler, y finalmente a su gabinete personal, de enormes dimensiones. En su mesa había grabado el dibujo de una espada medio extraída de su vaina, junto a la ventana había una mesa con superficie de mármol, utilizada para conferencias, a partir de 1944, y las cuatro puertas de la habitación tenían paneles dorados. Estos paneles representaban cuatro virtudes, la sabiduría, la prudencia, la fortaleza y la justicia. Los suelos eran todos de mármol. Hitler no hubiera permitido alfombrados. Así está perfectamente bien, decía Hitler. Los diplomáticos deberían saber moverse sobre una superficie resbaladiza. Foster fue pasando lentamente las páginas con fotografías del exterior e interior de la nueva cancillería. La cuestión es, continuó Foster, que a Hitler le encantó. Bien, bien. Dijo a su arquitecto. Cuando los diplomáticos lo vean, sabrán que es el miedo. Más tarde, Speer escribió, refiriéndose a los edificios que construyó para Hitler, eran la propia expresión de una tiranía. Foster continuó pasando las páginas. Ahora, permítame que le enseñe un ejemplo de algo grandioso que Hitler nunca tuvo la oportunidad de terminar. Este es su plano de la Prachtagie, la avenida del esplendor, en el centro de Germania, como pretendía rebautizar a Berlín. Hitler era un admirador de George Hausmann, que diseñó los grandes bulevares de París. Hitler quería superar a Hausmann. Había planeado que esta avenida del esplendor fuera 24 metros más ancha que los Champs-Elysées y tres veces más larga, y debía conducir directamente al Palacio del Führer. Para coronar el palacio, Speer sugirió un águila germánica en oro sosteniendo una esvástica con las garras. A Hitler le gustó, pero varios años después propuso que el águila dorada sostuviese en sus garras un globo terráqueo en lugar de la cruz gamada. La periodista estaba señalando la maqueta de una gran sala interior. ¿Qué es esto? Preguntó. El comedor de su palacio, con una capacidad para recibir a dos mil invitados a la vez. ¡Dios mío! Murmuró Joan Sawyer. Y así todo, página tras página de proyectos no realizados nunca. Speer lo llamaba irónicamente su, arquitectura de papel. Ahora mire esto. Es la cita que quiero utilizar para terminar esta sección, y de hecho, mi libro. Es una cita impresionante extraída de los diarios secretos que Albert Speer escribió en la prisión de Spandau. Joan Sawyer se inclinó más y leyó la cita en voz alta. Albert Speer escribió, Lo que nunca se construyó es también una parte de la historia de la arquitectura. Y es probable que el espíritu de una era, sus objetivos arquitectónicos concretos, pueda analizarse mejor a partir de estos proyectos no realizados que de los edificios que realmente se construyeron. Pues estos últimos quedaban a menudo distorsionados a causa de la escasez de fondos, la obstinación e inflexibilidad de quienes los encargaron o los prejuicios. El periodo de Hitler es también rico en arquitectura no construida. ¿Qué imagen tan diferente se tendría de él si algún día sacara del cajón de mi despacho todos los planos y las fotografías de las maquetas que se hicieron durante estos años? Joan Sawyer se hirguió y miró a Foster con más respeto que antes. Y eso es exactamente lo que usted ha hecho. Eso espero, dijo Foster. Repasó su carpeta. Ese palacio de Hitler iba a ser inmenso, lleno de columnatas de dos pisos de altura con adornos en oro y bronce. Pero no se engañe por eso. Aunque a Hitler le gustaba que sus edificios intimidaran a sus visitantes, tanto por sus dimensiones como por su ostentación, él en realidad prefería, en el fondo de su corazón, construcciones severas, sencillas, característicamente germánicas, con pocos toques internacionales. Tal vez, después de ver sus maquetas, no se lo crea. Pero era así. Sin embargo, cuando tuvo el mundo en sus garras supongo que se dejó llevar. Foster cerró la carpeta. Bien, ya ve de qué se trata. Realmente es tan fascinante como usted dijo, comentó Joan Sawyer con los ojos relucientes. Foster esbozó una media sonrisa. ¿Cómo contemplar una hilera de serpientes? ¿Cuándo va a salir su libro? ¿Cuándo esté completo? Aún tengo que terminar algunas páginas más. Por eso espero viajar al extranjero esta semana para liquidarlo. El libro debería publicarse la primavera próxima. Le deseo suerte. Joan Sawyer apagó su grabadora. ¿Le importaría que volviese con un fotógrafo la próxima semana y que tomara algunas fotos de su libro? Usted no estará aquí, ¿claro? Me llevaré este ejemplar conmigo. Pero mi secretaria tiene una copia. Puede verla a ella. La periodista había ido a buscar su voluminoso bolso y estaba metiendo en él la grabadora. Serán unas ilustraciones maravillosas para mi reportaje. Luego, como preocupada por que Foster pudiera cambiar de idea, añadió, y una buena publicidad para su libro. Foster sonrió ligeramente. ¿Por qué cree, si no, que le dedico todo este tiempo? La chica le estrechó la mano dándole las gracias y se apresuró a salir de la habitación. Foster se entretuvo unos minutos en su mesa de dibujo, abrió la carpeta y fue pasando páginas. Lo que vio le volvió a gustar. Un buen trabajo. Pero había varias páginas en blanco al final. Correspondían a los siete planos que faltaban y cuya existencia conocía, sin que hubiera podido encontrarlos. Esto le hizo pensar que el Dr. Harrison Ascroft le había prometido localizarlos. Luego recordó que el Dr. Ascroft había muerto. Volvió a su escritorio para buscar el artículo de Los Ángeles Times que había empezado a leer, pero que no pudo terminar por la interrupción de la periodista. Encontró la nota sobre el funeral del Dr. Ascroft y siguió leyendo en donde la había dejado. Lo sentía por el investigador y por la oportunidad que había perdido de conocerle. Llegó hasta la última línea de la noticia y se sintió reanimado de pronto. La señorita Emily Ascroft, la hija del difunto, ha estado colaborando con su padre en la realización del libro y ha anunciado que terminaría sola la biografía de Hitler, según su editorial de Londres. Rex Foster sintió un nuevo hálito de esperanza. Sin duda su problema podría resolverse. Emily Ascroft conocería las mismas fuentes que su padre. Podría decirle a Foster quien, de los diez socios arquitectos de Speer, podía tener los planos que faltaban. Su primer impulso fue coger el teléfono inmediatamente, llamar a la señorita Ascroft a Oxford, fijar una cita con ella, enterarse de a quién debía ver en Alemania Occidental, y acabar de una vez por toda su obra. Antes de coger el teléfono, su mirada se posó en el reloj de la mesa. La última hora de la mañana en Los Ángeles correspondía en Oxford a media tarde. Una hora aceptable para telefonear. Dudó por un momento, pensando que el accidente quizás estaba demasiado próximo para importunarla. Luego recordó el plazo límite de su libro. Foster llamó a Irene por el interfono y le pidió que telefoneara a casa del doctor Ascroft en Oxford. Al cabo de algunos minutos, Irene hablaba de nuevo por el interfono. Señor Foster, alguien ha contestado en el número de Ascroft de Oxford, pero no es la señorita Emily Ascroft. Al parecer no se encuentra en casa. ¿Está al aparato una tal señorita Pamela Tyler? ¿Quién es? Es la secretaria y está viviendo en la casa desde la muerte del doctor Ascroft. ¿Quiere hablar con ella? Será lo mejor. Foster se puso al teléfono. ¿Señorita Tyler? Aquí Rex Foster, le hablo desde Los Ángeles. No sé si le suena mi nombre. Una suave voz de acento británico le respondió vacilante. Pues, no estoy segura. Mantuve recientemente correspondencia con el doctor Ascroft. Soy el arquitecto que necesitaba una información sobre Adolf Hitler. Él estaba de acuerdo en verme. De hecho, la semana que viene tenía una cita con él. Pero ahora, titubeó levemente. Acabo de enterarme de lo que le sucedió al doctor Ascroft. No sabe cuánto lo siento. Es una terrible pérdida, manifestó Pamela Tyler. Señor Foster, ¿dice qué se llama? Recuerdo su nombre y su cita. Bien, sólo deseaba saberlo. ¿La señorita Emily Ascroft estaba trabajando con su padre en la biografía? Oh, sí. Pues había pensado que quizás ella tendría la misma información que su padre, y que querría ayudarme igual que él. Siguió en tono de disculpa. Ya sé que es un poco pronto. Sin duda estará encantada de colaborar. ¿Puede usted decirme a qué hora cree que regresará esta tarde? Pamela Tyler dijo en tono apesadumbrado. Me temo que no regresará esta tarde. Partió esta mañana de Londres hacia Berlín Occidental. ¿A Berlín Occidental? Fue a terminar el proyecto en el que habían estado trabajando su padre y ella. ¿Cuánto tiempo estará en Berlín? No lo sé. Su estancia es indefinida. Sería prudente decir que pasará allí al menos dos semanas. Puede decirme, señorita Tyler, ¿dónde se hospeda en Berlín? Tal vez pueda visitarla allí. Se hizo un breve silencio al otro lado del hilo. Luego Pamela Tyler habló. Se supone que es un secreto. Señorita Tyler, dijo Foster pacientemente. Estoy seguro de que a ella no le importará. Al fin y al cabo, si su padre me dio una cita, estoy convencido de que ella también lo haría. Sí, tiene usted razón. Muy bien. Se hospeda en el Hotel Bristol Kempinski de Berlín. A estas horas ya debe de estar inscrita. Gracias, señorita Tyler, se lo agradezco. Me pondré en contacto con la señorita Ascroft. Y de nuevo, siento muchísimo lo del accidente. Espero conocerla un día de estos. Foster colgó el aparato, se levantó y salió deprisa a la recepción. Irene levantó la vista de la máquina de escribir. ¿Ha habido suerte? Sí, eso creo. Emily Ascroft está en Berlín Occidental. El lugar perfecto para verla y conseguir lo que necesito. Así que, Irene, empecemos a prepararnos. Resérvame plaza en el primer vuelo disponible mañana para Berlín. Si mañana es imposible, inténtalo para el día siguiente. Luego telefonea al Hotel Bristol Kempinski de Berlín. Que me reserven una habitación, sencilla, doble, lo que tengan. ¿La reserva, para cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Diles una semana. Pero estaré el tiempo que necesite. De momento recemos por que Emily Ascroft esté sana y salva. Es mi única esperanza. Tova Levine se había instalado en una pequeña habitación, moderna y con aire acondicionado, de la planta onceava del Hotel Guaraní de Asunción, y estaba sentada ante el tocador leyendo la tribuna y apurando las últimas gotas de su café matutino. Se sentía muy refrescada después de la ducha y más tranquila, porque al cabo de cuatro agotadoras semanas en el campo paraguayo había regresado ya a la capital. Quería ponerse al día sobre lo sucedido en el mundo desde su partida. La palabra Hitler destacó sobre las demás letras de fondo en la página tercera, llamó su atención y la obligó a leer la breve noticia en español. Cualquier referencia a los nazis podía ser un material valioso para ella. Sir Harrison Ascroft, el famoso historiador de la Universidad de Oxford, fue enterrado ayer en un cementerio metodista de las afueras de Oxford. Ascroft, coautor de una biografía sobre la vida de Adolf Hitler de pronta publicación, sufrió heridas mortales al ser atropellado la semana pasada en Berlín Occidental, ciudad a la que había acudido para completar las investigaciones para su libro Herr Hitler. El autor del atropello se dio a la fuga. Tova pensó que el nombre de Ascroft le recordaba vagamente alguna cosa. Quizás había leído uno de sus libros cuando estudiaba en la Universidad de Jerusalén. No estaba segura. En todo caso Tova no estaba interesada en más libros sobre Hitler, y continuó leyendo el resto del periódico. Tova concluyó rápidamente el periódico, apuró su café y se apoyó cómodamente en el respaldo de la butaca para organizar sus pensamientos antes del almuerzo que tenía previsto con Ben Sertok, quien debía llegar de Buenos Aires para entrevistarse con ella. Tova había hablado ya con Sertok en otra ocasión, al llegar a Suramérica un mes antes. Le había impresionado su carácter, su inteligencia, su importancia. Ocupaba un importante puesto en el servicio de inteligencia de Israel y era el jefe del Mossad para cuatro países de Suramérica. Ella sabía que aquel cargo era de importancia clave. Solo los agentes del Mossad instalados en Berlín Oriental que continuaban la búsqueda incesante de nazis, y los de Siria entregados a la casa de terroristas palestinos, tenían mayores responsabilidades y estaban mejor dotados de personal. Paraguay, Chile, Argentina y Brasil continuaban siendo objetivos de primera categoría, pues eran los refugios favoritos de muchos dirigentes destacados del Tercer Reich. Sin embargo Tova tenía la sensación de que la zona estaba perdiendo importancia como terreno de caza. Los nazis más buscados tenían más de 70 u 80 años, e iban muriendo uno tras otro. Pronto quedarían muy pocos que perseguir, detener y juzgar. Walter Rauf, el inventor de las cámaras de gas móviles, había conseguido eludir la justicia gracias a una muerte natural, pero de vez en cuando conseguían descubrir en esta región a personajes como Klaus Barbie, que luego fue extraditado y juzgado en Francia. El recuerdo de estos casos era un antídoto contra el desánimo. Tova había tomado un vuelo de la LATN desde Concepción a Asunción, y cubrió con un minibus los 15 kilómetros que separaban el aeropuerto general de Stroessner de Asunción. Estaba previsto que tomaría una habitación individual en el Hotel Guaraní, que se encontraría con Sertok en el vestíbulo y que los dos irían a un restaurante para almorzar y para que ella le presentara su informe. Sin embargo cuando Tova llevó a la recepción del Guaraní, donde había reservado habitación a nombre de Elga Ludwig, el nombre alemán que figuraba en su pasaporte, preferible en un país latino que acogía bien a los alemanes pero desconfiaba de los judíos, se encontró con un télex. Ben Sertok le pedía que almorzaran en la habitación de ella y conversaran allí. La idea le pareció más razonable, más indicado el sistema para mantener el secreto, y encargó el correspondiente servicio. Miró la hora. Era todavía temprano, las 11 y 10. Sertok no llegaría hasta las 2. Esto le permitía disponer por lo menos de un margen de 2 horas. Tova no conocía muy bien la ciudad de Asunción. Había estado en la capital en dos ocasiones más, primero durante una semana, 8 años antes, cuando tenía 19 e intentaba perfeccionar su español realizando una gira de 6 meses por Sudamérica. Había regresado más tarde por dos días, poco antes de emprender sus nuevos viajes por Paraguay como agente del Mossad. Sentía un gran deseo de pasearse por el centro de la ciudad y visitarla con calma. Quizás aprovecharía la ocasión para comprar unos cuantos regalos, unas chucherías para sus padres y hermanos de Tel Aviv, con los que se reuniría dos días después. Abrió la maleta para ponerse algo ligero, una blusa sin mangas, una falda de algodón y sandalias porque fuera hacía calor y la humedad estaba aumentando. Cuando hubo salido se fue andando al Parque de la Independencia. Las palachas, los árboles de la plaza, estaban rosadas aquel día, y las avenidas, con sus filas de edificios coloniales españoles, adornadas con jacarandás y naranjos, tenían un aspecto encantador. Por todas partes se veían edificios modernos, altos y relucientes, y pequeñas casas encaladas, la mayoría tiendas, con tejados de tejas rojas. Tomó nota de algunos restaurantes nuevos, de algunos edificios oficiales recién restaurados y se detuvo para mirar los encajes que ofrecían algunas paradas. Compró algunos pañuelos para su madre y su tía favorita. Después de dar un rodeo se acercó a la plaza de la Constitución, contempló el Palacio del Congreso como se merecía y tomó asiento en un rincón sombreado para refrescarse y mirar a los peatones, menos numerosos ahora, pues había empezado la hora de la siesta. Sentada en el banco, Tova sintió deseos de reconstruir los últimos tres años de su vida, los hechos que la habían llevado a aquella ciudad remota y húmeda. Antes, en la escuela, había estudiado inglés, todos los jóvenes de Israel hablaban inglés, español, porque era difícil y alemán, porque sus abuelos, tanto paternos como maternos, habían nacido, vivido y muerto en Alemania. Habían muerto en campos de concentración o cámaras de gas, aunque antes habían enviado a sus hijos a Palestina, y éstos habían crecido allí, se habían conocido, se habían casado y se habían convertido en sus padres. Tova, para mejorar su español, había pasado sus primeras vacaciones en Sudamérica, y en dos ocasiones había acompañado a su padre a Berlín Occidental por una cuestión de compensaciones. Su abuelo paterno había sido propietario de una próspera tienda en aquella ciudad, que le fue confiscada antes de morir él mismo en la solución final nazi. Tova no acabó de congeniar con Berlín Occidental, y a pesar de la animación y vida de la ciudad, despreció lo que había sido en el pasado. A pesar de todo consideró que los jóvenes eran personas decentes, amistosas y muy parecidas a sus amigos israelíes. Cuando le confesó esta debilidad a su padre, éste se echó a reír y dijo. No te preocupes por los jóvenes. No son nuestros enemigos. Preocúpate por los viejos, los de 60 a 80 años. Puedes estar segura de que la mayoría de ellos eran nazis. Son los que dicen, ah, con el Führer los tiempos eran mejores. Ahora Berlín se ha llenado de extranjeros, y nuestros estúpidos jóvenes se dejan drogar por los americanos y por otros extranjeros. Tenemos que ser más duros con ellos. Tenemos que limpiar toda esta porquería. Son ellos, Tova, quienes desean tener de nuevo un país de rubios. Aparte de los idiomas, la otra especialidad de Tova en la universidad había sido el periodismo. Ella había tenido desde siempre curiosidad de periodista y ojos de reportero. Había obtenido resultados brillantes en sus clases de periodismo, y después de graduarse y de servir en el ejército, había entrado fácilmente en el Jerusalem Post como cronista colaboradora. Cuando estaba a punto de finalizar su primer año en la empresa la llamó a su despacho el director del periódico, un acontecimiento no muy frecuente. Tova, le dijo, tengo un encargo especial para ti, muy especial. ¿Qué significa especial? Significa que el director del Mossad quiere concederte una entrevista. El Mossad no ha hecho nunca nada semejante, no ha permitido siquiera que entrara en su edificio de las afueras de Tel Aviv ningún periodista nuestro. Pero esta mañana el director del Mossad nos ha hecho la propuesta correspondiente y ha pedido concretamente que fueras tú. Tova quedó asombrada. Era bien conocido el secreto que envolvía esa rama del gobierno israelí, el servicio secreto fundado en 1951. ¿Por qué yo? Preguntó. Probablemente han leído alguno de tus artículos y les ha gustado. ¿Qué pueden contarme? Averígualo. Mañana a las 10 de la mañana está citada con el Memune, el padre, o sea el director en persona. Sí, mañana te enterarás. Cinco minutos después de encerrarse a solas con el director del Mossad, un hombre enérgico y directo que no malgastaba palabras, Tova descubrió que quería contarle. No quería proporcionarle un artículo, quería darle trabajo. Nuestro trabajo consiste en vigilar lo que hace la gente, le dijo, y en el último medio año hemos vigilado lo que ha estado usted haciendo. Disponemos de 900 agentes y personal adicional. Un centenar de personas están en esta central y el resto en otras partes del mundo, pero la mayoría de los agentes no son mujeres. A mí me ocurre lo mismo que a nuestro anterior jefe, Meir Amit, no me siento cómodo cuando utilizo a mujeres. Tarde o temprano una hembra puede considerar necesario utilizar el sexo para conseguir lo que desea. No me gusta, pero... Se encogió de hombros, dejando el tema en suspenso, y Tova se dio cuenta de que estaba repasándola. Ella sabía, lo sabía desde siempre, que era una mujer atractiva, atractiva de un modo perfectamente goy. Cabello largo y muy rubio. Ojos azules. Nariz aguilleña. Boca pequeña. Pecho firme y lleno. Piernas bien torneadas. Nada que recordara a una judía. Los alemanes arios podrían considerarla como uno de sus ejemplares perfectos. El director había estado midiendo ahora su calidad de mujer. Ella sintió la necesidad de responder. No me importa. Me refiero al aspecto sexual. No soy una niña. Una hace en la vida lo que tiene que hacer. El director emitió un gruñido. Puede ser un trabajo peligroso para un agente de campo. Nosotros no somos partidarios de asesinar. Creemos en la autodefensa. Formamos a todos los agentes para que utilicen armas, muchas armas. Enseñamos a todos los agentes a mentir y a engañar, si es preciso. Nos interesan solamente los resultados. Nuestros agentes son funcionarios, con sueldo del gobierno. Se cobra durante tres años un millón trescientos diez mil sekel, no mucho si se pasa a moneda americana, ochocientos dólares al mes. Nadie se hace rico con esto. Todos saben que están ayudando a Israel a sobrevivir. Si está interesada, podemos arreglar su situación con su director. Usted continuará trabajando para el Jerusalem Post, aquí y en el extranjero. Esta será su tapadera. Pero su trabajo principal consistirá en trabajar para el Mossad. ¿Haciendo qué? Muchas cosas. La enviaremos en misión al extranjero. Primero la entrenaremos durante doce meses, mientras esté de excedencia de su periódico. Aprenderá a enviar comunicaciones codificadas, a seguir la pista de un sospechoso y a librarse de un perseguidor, aprenderá el combate cuerpo a cuerpo, y a utilizar una vereta 22. Luego estará ya a punto para actuar. ¿Y por qué yo? Insistió ella. Ya le he dicho que hemos seguido sus pasos. Nos ha gustado su rostro y su tenacidad. Nos gustaron sus artículos llenos de precisión. Nos gustó que dominara el alemán, el español, el inglés. Hizo una pausa. Bueno, ¿qué nos dice? Hizo una nueva pausa. ¿O desea pensárselo? Tova, sentada ante el director y escuchándole, había pensado ya en aquello, es decir, en su vida. El trabajo en el periódico estaba bien, pero se había convertido en una ocupación algo monótona y aburrida. Su vida amorosa no era nada especial, aunque recientemente había entrado en su vida a alguien especial. Pero ya tendría tiempo para eso más tarde. Tova ansiaba comprometerse con algo excitante, con algo que tuviera algún sentido. Además quería viajar, escaparse de aquella apretada comunidad de sufrientes, ver nuevos lugares, nuevas personas. Tova devolvió la mirada al director. Ya lo he pensado, dijo. ¿Cuándo empiezo? Tova había estado ya en el ejército israelí. El entrenamiento con el Mossad fue un poco más de lo mismo, quizás algo más duro, más exigente, más variado, pero continuamente fascinador. Luego trabajó el resto del año en la central de Tel Aviv, descifrando mensajes en código, tomando informes de agentes, interrogando a posibles contactos. Su primera misión en el extranjero con el nombre de Elga Ludwig fue preparar y escribir un importante artículo de viaje sobre Paraguay. En realidad el Mossad había descubierto una pista fresca sobre el supuestamente fallecido Dr. Josef Mengele, el médico de la CSS que había enviado a la muerte a 380.000 personas inocentes durante el reino de terror de Hitler. Mengele había escapado de la zona americana de Austria y se había fugado a Argentina en 1951, y con ayuda de colonos alemanes, allí y en Paraguay había eludido a todos los cazadores de nazis. Últimamente el Mossad había descubierto un rastro reciente. Habían visto al Dr. Mengele en Nueva Germania, una pequeña población del centro de Paraguay. Tova recibió la orden de verificar la noticia e informarse sobre todo lo referente a otros cinco nazis buscados, que podían estar viviendo todavía ocultos en Paraguay. Tova se había enterado de muchas cosas, pero la presa principal había resultado tan escurridiza como siempre. La misión ya estaba casi cumplida y Tova ya podía irse de aquel país abandonado de la mano de Dios. Tova regresó lentamente al presente, al banco de la plaza de Asunción. El reloj le dijo que ya eran la una y media, el tiempo justo para regresar a su habitación, almorzar con Ben Sertok y pasarle su informe. Cuando salió del ascensor del hotel y se dirigió a su habitación, se encontró con que Ben Sertok la estaba esperando ya, apoyado tranquilamente ante la puerta de su habitación y fumando un cigarrillo. Parecía un profesional, pelo alborotado, gafas de concha sobre una nariz de águila. Un jefe de inteligencia tranquilo y abnegado. Plantó un beso sobre cada una de sus mejillas y se excusó por llegar con anticipación. El avión no ha sido puntual, ha llegado antes de hora. Por lo que no me importa si tienes que ir al baño. Ella le hizo entrar en su habitación. Me da vergüenza vivir en este lujoso hotel, aunque solo sea por un día. Te aseguro, Ben, que las últimas cuatro semanas no se parecieron nada a esto. Me lo imagino perfectamente, dijo él. Me tomé la libertad de encargar el almuerzo mientras estaba abajo. No dispongo de mucho tiempo, pero tampoco quería que comiéramos con prisas. Tengo que estar esta misma tarde en Chile. Me lavaré solamente la cara y las manos, dijo Tova. He pasado mucho calor. ¿Qué tendremos para almorzar? Creo recordar que cuando cenamos en Buenos Aires dijiste que te había gustado mucho aquel plato de maíz triturado y cebollas que habías probado cuando estuviste allí por primera vez. Sopa paraguaya, dijo Tova. No podías haber escogido mejor. También un poco de vino tinto, añadió él. Perfecto. Estaré lista en cinco minutos. Cuando salió al cabo de veinte minutos, vio que ya les habían llevado la comida en un carrito con ruedas instalado entre la ventana y la cama. Descubrió que Sertok había estado despidiéndose de alguien, un hombre regordete con mono que llevaba en la mano una caja de herramientas. Tova interrogó a Sertok con la mirada, mientras él se sentaba ante el carrito del almuerzo. Un simple colega, explicó, buscó aparatos de escucha ocultos en la habitación. No encontró ninguno. Sertok empezó a degustar el vino mientras tiraba de su cigarro. Tova buscó su bolso, extrajo de él un cuaderno de notas, lo abrió, lo puso sobre la mesa y se sentó ante Sertok. Si no dispones de mucho tiempo será mejor que empiece ahora, dijo mientras cortaba la primera bola de maíz, la mascaba y la regaba luego con vino seco. ¿Cómo fue el viaje? Preguntó Sertok. En mi opinión, un fracaso total. No descubrí ninguna pista segura que pudiera informarme sobre el paradero de Josef Mengele. ¿Vive en este país? Todo el mundo dice que sí, pero yo no estoy tan segura. La gente, me refiero a los del país, se dan importancia contando que han visto al famoso Mengele en persona o que han hablado con él. Es un magnífico tema de conversación, algo que da prestigio, por decirlo así. Sí, lo entiendo muy bien. Tova consultaba su cuaderno mientras comía. El elemento local sabe que Mengele, después de la ocupación aliada de Alemania y Austria, utilizó una de las redes de escape nazis para llegar hasta Roma, ocultarse en un monasterio de Vía Sicilia, obtener un pasaporte falso en España y luego entrar en Argentina en 1951. No es ninguna novedad para nadie que cuando Mengele comprendió que sus perseguidores se le estaban acercando se trasladó a Paraguay, consiguió de algún modo convertirse en paraguayo y vivió de modo bastante público y seguro en Asunción. Sertoc asintió con la cabeza. Nosotros pedimos al presidente norteamericano Carter que interviniera en el asunto, dijo. Carter hizo presión sobre Stroessner, el presidente paraguayo, quien anuló de mala gana a la ciudadanía de Mengele. A continuación este desapareció, se fue de la capital, y desde entonces ha vivido en algún lugar apartado del campo. Tova repasó rápidamente sus notas. Luego el director consiguió esta nueva pista, continuó diciendo. ¿Pensó qué? Últimamente las pistas han sido muy numerosas, le interrumpió Sertoc, gracias a que el gobierno de Alemania Oriental y un grupo de estadounidenses se han unido a nosotros y ofrecen en total casi 4 millones de dólares de recompensa por la captura de Mengele. En junio corrió la voz de que se había trasladado a Brasil, de que vivió allí bajo el nombre de Wolfgang Gerhard y de que murió ahogado y fue enterrado en 1979. Bueno, ya sabes que el Mossad no ha aceptado nunca la idea de que Mengele haya muerto en Brasil y esté enterrado allí. En su opinión el informe forense se refería al cuerpo de una persona distinta. Todo fue un montaje perfecto para evitar más investigaciones y permitir a Mengele continuar viviendo seguro en Paraguay. En todo caso el director creyó que continuaba vivo. De hecho, según el director, se había visto recientemente a Mengele sano y salvo en una localidad paraguaya llamada Nueva Germania, un villorio poblado por colonos alemanes y fundado en el siglo pasado por un maestro alemán que odiaba a los judíos. En todo caso, Mengele fue al lugar para curar a algunos nazis supervivientes. Como recompensa recibió la protección de los habitantes, y a mí me enviaron para descubrir si seguía viviendo allí. Sertok tomó un sorbo de café. ¿Sabías que esto era peligroso, Tova? Sí, lo sabía. Pero, ¿hasta qué punto? Dos de tus predecesores, que no eran agentes del Mossad, se acercaron demasiado a Mengele y pagaron por su curiosidad. No, esto lo ignoraba, dijo Tova lentamente. ¿A qué te refieres? En 1961, una atractiva dama judía llamada Nora el Dock, a quien Mengele había esterilizado en Auschwitz, lo descubrió en un lugar de veraneo. Llegó a hablar con él, pero antes de que pudiera actuar, Mengele se enteró de su identidad. Poco después encontraron su cadáver en Brasil. Luego, Herbert Cucur, un nazi rehabilitado, localizó a Mengele en un escondrijo argentino. El cuerpo de Cucur apareció en el maletero de un coche en Uruguay. En todo caso, cuando yo llegué a Nueva Germania, Mengele ya no estaba allí. Se había marchado una semana antes. Intenté enterarme de dónde había ido y conseguí unas cuantas pistas. Me dediqué, pues, a recorrer la región haciéndome pasar por autora de libros de viajes. Fui a Hernandarias, Baracayu, San Lorenzo, etc., y acabé mi recorrido en Concepción. Ni rastro de Mengele en ninguna parte. Lo cierto es que había muchos alemanes paraguayos en todas las ciudades y pueblos. Alguien me aseguró que eran 70.000 en total, la mayor minoría étnica de la región. Unos cuantos me contaron que habían visto a Mengele, pero nadie dijo dónde. En otras palabras, que no has tenido suerte. No, ninguna, y lo siento, Ben. Bueno, por lo menos lo has intentado. Es todo lo que podemos pedir. Sertok se quedó pensando un momento. Me estaba preguntando, ¿crees que encontraremos alguna vez a Mengele? Yo creo que sí. Estoy convencida de ello. No creo que Mengele esté enterrado en Brasil. Ninguna de las personas con quienes hablé se dejaría tentar nunca por una recompensa, todos eran nazis convencidos. Pero algún día alguien más falible deseará tener los cuatro millones. Esta será la persona que lo delatará. Estoy segura de que algún día encontraremos a Mengele, más tarde o más temprano. Cuento con que así sea. Sertok señaló el cuaderno de notas de Tova. ¿Qué hay de los demás? Tova apuró su taza de café y continuó informando. Vamos a ver. Me ordenaron que mantuviera bien abiertos los ojos y los oídos sobre todo lo referente a Heinrich Müller, uno de los jefes de la Gestapo de Himmler. No pude llegar a saber si Müller estaba o no en Paraguay. Alguien dijo que podía haberse pasado a la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y trabajar para la KGB. Esto era sólo un rumor. ¿Qué hay de Josef Humberger y de Walter Kutzmann? Tova estudió de nuevo su cuaderno. Humberger. Comandante de la CSS en el campo de concentración de Przemysl, en Polonia. Es seguro que vive en Argentina, pero de modo invisible. En cuanto a Kutzmann, el verdugo nazi de Polonia, estuvo también en Argentina, pero varias personas opinaron que actualmente vive en Paraguay. No conseguí ninguna pista, ni una sola. Habían acabado ya de almorzar. Sertok se reclinó en la silla y encendió un nuevo cigarro. ¿Alguien más? Uno más a quien tampoco vi, pero tuve noticias seguras de que estaba aquí. ¿Quién? No es un criminal de guerra, sino un científico nazi. El profesor Dieter Falkenheim. Figura en alguna de nuestras listas como desaparecido. ¿Y has podido localizarlo? Estoy segura, dijo Tova. Falkenheim vive en algún lugar del norte de Paraguay. ¿Quieres saber cómo escapó de Alemania? Alsos, la misión de la inteligencia norteamericana encargada de recoger a los científicos nazis y de trasladarlos a los Estados Unidos, descubrió que este científico nuclear, que había intentado fabricar la bomba atómica, vivía en la ciudad de Aiel-Em. Cuando los Alsos llegaron a su laboratorio en Aiel-Em no encontraron vacío, abandonado precipitadamente. Ahora es sabido que Falkenheim marchó clandestinamente a Dinamarca, y que desde allí Juan Domingo Perón lo envió en avión a Argentina. Trabajó para Perón hasta el exilio de este. Luego se escabulló a Paraguay, y ha vivido aquí desde entonces. Se especula que pudo haber enviado 100 toneladas de uranio desde Alemania durante la caída del país. ¿Recuerdas que los americanos encontraron 100 toneladas de mineral de uranio escondido en una mina de sal de las afueras de Stassford? Pues bien, quizás el total tenía que ser de 1200 toneladas. Quizá Falkenheim se llevó el resto. Es poco probable. Sospecho que fue un error de aritmética por parte de los americanos. De todos modos, Falkenheim no es nuestro objetivo primario. De todos modos es un nazi. Pensaba que sería interesante conocer su paradero. Quizá sí, lo ignoro. Propónselo al director cuando estés de vuelta. Hablando del director, ¿te pidió que te interesaras por Martin Borman mientras estabas en Paraguay? No, no dijo ni una palabra sobre Borman. Creo que el Mossad acepta la teoría de que murió en una explosión mientras intentaba escapar de Berlín. Creo que lo han borrado de la lista. Es posible. Sertok, desde detrás de una nube de humo, hizo una pregunta más en tono casual. ¿Y qué me dices de Hitler? Toba se sobresaltó. ¿Adolf Hitler? En Paraguay. ¿Dijo alguien que lo había visto? Vamos, ven. Me estás tomando el pelo. Hitler se pegó un tiro en el Führerbunker en 1945. Todo el mundo lo sabe. No todo el mundo, Toba. Desde luego no todo el mundo. Sertok se inclinó hacia ella. ¿Te suena el nombre de Sir Harrison Ascroft? Ascroft, Ascroft, intentó recordar Toba. ¿No he leído yo algo sobre él en el periódico de hoy? Lo leíste. Su hija, Emily Ascroft, y sus amigos asistieron a su entierro en las afueras de Oxford. Y. Los Ascroft estaban completando una biografía de Adolf Hitler llamada Herr Hitler. Luego alguien proporcionó en Berlín una pista al Dr. Ascroft diciéndole que Hitler no se suicidó en el búnker como todo el mundo cree. Este informador dijo que los restos que los rusos desenterraron no eran los de Hitler. No había restos de Hitler. El Dr. Ascroft fue a Berlín a investigar. El día antes de empezar las excavaciones alrededor del búnker un conductor que luego se dio a la fuga lo atropelló, fue un accidente extraño. ¿Un accidente real? No lo sabemos. Tova escrutó la seria cara de intelectual de Sertok. Gracias por la información. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Quizá tenga algo que ver. Sertok se movió intranquilo en la silla. Esta mañana recibió un mensaje en código de Haim Goldin, que dirige el Mossad en Berlín Occidental. Dice que Emily Ascroft ha decidido terminar el trabajo por sí sola. Hoy ha llegado a Berlín Occidental. Se ha inscrito en el Hotel Bristol Kempinski. ¿Cómo sabéis todo eso? Haim Goldin está enterado de todo lo que pasa en Berlín, en los dos berlines, especialmente cuando esto tiene relación con Hitler. Sertok dudó un momento. Comprendo que tu trabajo aquí ha sido duro y que estás cansada. Tienes derecho a unas vacaciones. Ya sé que querías regresar directamente a Tel Aviv y reunirte con tus padres y con tu amigo. Pero, bueno. ¿Quieres que vaya a Berlín? ¿Lo quiere Goldin? También lo quiere el director. Tú conoces la ciudad. Dominas el alemán. Sabes lo mucho que deseamos conocer la verdad, sea lo que sea, sobre Hitler. El Mossad querría que aplazaras la vuelta a Tel Aviv. Quédate en Berlín por lo menos una semana. ¿Para hacer qué? Para hablar con Emilia Ascroft y descubrir lo que sabía su padre, o lo que ella sabe ahora sobre la posibilidad de que Hitler no muriera cuando se supone que murió. ¿Puedes convertirte de nuevo en Tobal Evine? Utiliza tu antigua tapadera, el Jerusalem Post. Quizá podrías entrevistarla. Ven, sabes muy bien que no tendrá interés en hablar con ningún periodista. Su padre lo hizo. Sí, ven, pero mira cómo acabó. Quizás estés en lo cierto. Bueno, en cualquier caso utiliza algún pretexto para hablar con ella, para que le caiga simpática. Averigua lo que ella sabe. No creo que se consiga nada concreto, pero, ¿quién sabe? Toba, debemos estar seguros de que el pez gordo no escapó. Lo que tú digas. ¿Cuándo? Sal mañana por la mañana para Buenos Aires. Desde allí ve directamente a Berlín Occidental. ¿Y mi hotel? ¿Ya tienes reservada habitación en el Hotel Bristol Kempinski? Muy cómodo. Sí. Te dije que has de estar lo más cerca posible de Emily Ascroft. Sertok le entregó los billetes de avión. Quizás en esta ocasión todos sean rosas. Confío que las tenga en la mano y no sobre mi tumba, dijo Toba sonriendo débilmente. Evelyn Hoffman había salido del Café Wolf de Berlín Occidental a las 10 en punto de una mañana gris, y se había detenido un momento junto a la librería de la esquina de Strassemen Strassi y Ángel Strassi a aspirar el aire fresco de la mañana. Lo que en esos momentos estaba haciendo, y lo que haría el resto de la mañana y parte de la tarde, era una rutina que repetía desde hacía 22 años, casi sin variación alguna al menos durante los últimos 10 años. Pero esa mañana, antes de comenzar su actividad rutinaria, Evelyn Hoffman se paró frente a la cristalera del Café Wolf para mirarse en el reflejo del ventanal. Lo que vio no le disgustó nada. A los 73 años no podía pretender parecer una chica de 23. En los viejos tiempos había sido una belleza, todos coincidían en ello. Era más alta que la media, delgada, el cabello rubio ceniza, era reservada, tenía mucho estilo, sus largas y bien formadas piernas le daban un aire arrogante. Aún acariciaba en su recuerdo una descripción que el querido Keitel, el Capitán General Wilhelm Keitel, había hecho de ella después de la guerra, muy delgada, de aspecto elegante, bonitas piernas, eso saltaba a la vista. No parecía que fuese tímida, sino más bien reservada y retraída, muy bella persona. En realidad, había posado como modelo, en desnudos, para el gran escultor Otto Brecker, y tenía grandes esperanzas de convertirse en una estrella de cine en Hollywood cuando el conflicto hubiera terminado. De eso hacía mucho tiempo. Ya no importaba. Ahora, a los 73 años, decidió que su figura aún era majestuosa. Su cuerpo apenas se había encogido con el paso del tiempo, su porte era erguido y elegante, llevaba el cabello teñido de castaño, su rostro estaba surcado por minúsculas arrugas, pero no estaba mal para ser una mujer mayor. Su brillantez y su memoria seguían tan afiladas como siempre. Sólo su caminar había cedido con los años, se había vuelto más lento, más vacilante, su respiración más entrecortada. Ahora lo de siempre. Evelyn Hoffman se alejó de la cristalera del café y se dirigió hacia la angosta tiendecita vecina, con un letrero sobre la entrada que rezaba, con Dittorei. Esperó su turno, y luego pidió una caja de Nurkirchen recién hechos e hizo que se la envolviesen con un lazo para regalo. Salió de la tienda, caminó lentamente por la calle, su bolso en una mano y la caja de pastelillos en la otra, hasta Askenischer Platz, deteniéndose un momento en Schonebergerstrasse para comprar el Berliner Morgenpost del día. Se había agotado y tuvo que conformarse con un periódico más sensacionalista, el VZ o Berliner Zeitung que no leía casi nunca, y se puso en la cola de la parada del autobús a esperar el número 29 que ya llegaba y que la llevaría al Kudam en 20 minutos. En el autobús empezó a leer por encima su VZ. La fotografía y el artículo de la portada decían que el presidente vaquero de los Estados Unidos había enviado más misiles nucleares a Alemania Occidental, con sus cabezas dirigidas hacia la Unión Soviética. Eso le gustó, pues Evelyn odiaba aún más a los soviéticos que a los americanos. Mientras el autobús avanzaba con estruendo, Evelyn ojeaba distraídamente su periódico. Un titular más pequeño llamó su atención, y observó que el primer párrafo estaba fechado en Londres. La empresa editorial inglesa Ryan & Maxwell, LTD, anunció ayer que llevaría adelante el proyecto de publicar la polémica biografía de Adolf Hitler, Herr Hitler, obra de Sir Harrison Ascroft y de su hija Emily Ascroft, de Oxford. Se habían planteado algunos interrogantes sobre el futuro de la obra inacabada a raíz del mortal accidente que sufrió el Dr. Ascroft en Berlín cuando realizaba una investigación sobre los últimos días de Hitler. Sin embargo, ayer la empresa editorial británica anunció que Emily Ascroft estaba decidida a completar sola la biografía que ella y su padre habían estado preparando durante cinco años. Evelyn, frunciendo involuntariamente el entrecejo, siguió leyendo, pero no tuvo paciencia para acabar de leer el resto de las noticias, así que dobló el periódico y lo metió en el bolso. Se apeó del autobús en la animada Kudami recorrió lentamente los pocos edificios de Nesebextrase que la separaban del bloque de apartamentos de seis pisos donde vivían sus parientes más próximos. En el tercer piso, en un apartamento moderno y grande, residían su querida Clara Fibig, que trabajaba como artista, a horas, en empresas publicitarias, y su marido, Franz Fibig, un profesor de escuela, algo mordaz pero brillante, que daba clases de historia moderna en el Schiesion Oberchule en el barrio de Scharlattenburg. La madre de Clara, Liesel, una mujer inválida que casi siempre estaba sentada en una silla de ruedas, vivía con ellos. Liesel había sido doncella de Evelyn en épocas mejores, la primera de dos doncellas con el mismo nombre, y era una prima lejana tres años más joven que ella. Liesel había comprado a su hija y a su yerno aquel costoso apartamento en recompensa a sus cuidados. Evelyn solía estar contenta cuando se aproximaba su visita semanal, con su té y su cotilleo en familia, una familia remota, desde luego, pero la única que le había quedado, pero el viaje en autobús de esa mañana en cierto modo había cambiado y enfriado su buen humor, y al llegar al apartamento se sentía pesimista y perdida en cavilaciones. En el salón del apartamento había una inexplicable atmósfera de alegría. Tanto Clara, que entonces abrazaba a su tía Evelyn, como Liesel, desde la silla de ruedas, estaban radiantes a causa de una noticia secreta y maravillosa. —Díselo, díselo a tu tía Evelyn, gruñó Liesel desde la silla de ruedas. Clara se llevó a su tía Evelyn a un lado y, con el rostro iluminado por una ancha sonrisa, le dijo. —Tiita, estoy embarazada. Evelyn se sintió casi desfallecer, agarró a su sobrina y la colmó de besos. —Embarazada, embarazada, susurró. —Por fin, gracias a Dios. Evelyn había empezado a perder la esperanza. Clara se había casado tarde, a los treinta, y después de cinco años no había habido señal alguna de embarazo. Si pasaban algunos años más podría ser difícil concebir, incluso imposible. Pero ahora, a los treinta y cinco, Clara finalmente estaba embarazada ya en su sexta semana, y todo iba sobre ruedas. Mientras Clara preparaba el té, desbordante de optimismo, Evelyn le entregó su simbólico regalo semanal, la cajita de pastas, deseando que con ello se diese cuenta de que podía haber llevado algo más duradero y memorable. Luego recordó por qué ya no regalaba a Clara y a Franz cosas caras. Fue por la mala acogida del último regalo importante que les hizo Evelyn en el primer aniversario de su matrimonio. Les había entregado una de sus preciadas posesiones, una valiosa reliquia de familia, el magnífico óleo realista de un majestuoso edificio oficial. Clara lo había agradecido, pero su marido, Franz, no había disimulado su poco entusiasmo. —Bonito, desde luego, dijo educadamente, pero un poco macabro. —Me recuerda a todos aquellos cuadros órdidos del tercer Reich. —De todos modos, gracias, tía Evelyn. —Muy amable de tu parte. Evelyn había observado después que nunca colgaron el óleo en el salón o en el comedor, y que había sido relegado al dormitorio trasero de prima Liesel. Así que Evelyn dejó de llevarles regalos valiosos. Después de aquello, y ya para siempre, sus regalos fueron chocolates, pastitas o colonias. Esa mañana eran pastitas, y Clara tarareaba alegremente mientras acercaba la bandeja de pastas a su madre y a su tía Evelyn. Cuando Clara se sentó, Evelyn la miró con placer, disfrutando y contagiándose de su euforia. Clara charlaba de la nueva vida que crecía en ella, y de lo feliz que había hecho a Franz, y discutía los diferentes nombres de niño o niña. Evelyn escuchaba con un ojo en el reloj de mesa, no le gustaba hacer esperar a Wolfgang Smith en la cita de su almuerzo semanal, pues había lo ocupado que estaba siempre y decidió que la próxima semana compraría unas botitas blancas de bebé, estaba segura de que un regalo así gustaría tanto a la madre como al padre. Se despidió exactamente a las 12 menos cuarto, volvió caminando hacia la Kudam y luego se dirigió al restaurante Mampus Youth Stub, donde ella y Smith se seguían citando para esos almuerzos semanales desde hacía tantos años. Al acercarse al restaurante, Evelyn vio que Wolfgang Smith estaba ya allí. El Mercedes negro que utilizaba el jefe de policía de Berlín, con el chofer dormitando detrás del volante, estaba aparcado en su plaza reservada. Al ver el coche, Evelyn se dio cuenta, una vez más, de lo afortunada que era por tener un amigo de confianza, tan querido, y tan poderoso, en esa metrópolis que se había convertido para ella en nueva y desconcertante. Evelyn recordó que, en realidad, Smith había empezado en un humilde puesto del cuerpo de policía, y había logrado llegar a la cima gracias exclusivamente a su esfuerzo y capacidad. Smith, después de terminar su servicio en las derrotadas Schutzstafffeld, buscó un empleo apropiado para él, regresó a Berlín, su ciudad nativa, y solicitó un trabajo en la policía. Los aspirantes tuvieron que pasar un exhaustivo examen del nuevo gobierno democrático, pero las credenciales de Smith, como camisa negra de las SS y a la vez antinazi secreto durante muchos años, fueron las que más impresionaron de todas las presentadas. Entre los muchos oficiales que habían estado a las órdenes del conde von Stauffenberg, quien había intentado derribar a Hitler y asesinarle en Rastenburg en julio de 1944, Smith había sido el único gran conspirador que escapó al castigo. Smith había esquivado todas las trampas nazis tendidas a los conspiradores y sobrevivió para convertirse en héroe antinazi. Estas referencias eran lo único que necesitaba la ciudad de Berlín para darle un cargo en las fuerzas de la policía. Diez años atrás pasó a ser jefe de policía, y actualmente seguía haciéndolo. Aparte de Clara y de su prima Liesel, esta era la persona de quien más dependía Evelyn Hoffman en el mundo exterior. Evelyn entró en el Memphis Youth Stub por la terraza acristalada del café, y se introdujo en la fría oscuridad del restaurante. Pasó junto a las banquetas tapizadas de marrón y las mesas de superficie de cerámica hasta la solitaria mesa situada al lado de la antigua y decorativa estufa de porcelana en el extremo izquierdo de la sala, una mesa que la dirección mantenía aislada de las demás en atención a su cliente habitual, el jefe de policía. Cuando vio a Evelyn, el jefe Wolfgang Smith se puso en pie dificultosamente con la gracia de un elefante. Evelyn pensó que su semblante tenía el aire prusiano de Erich von Struhan, sólo que Smith era más grande, mucho más grande, con una reluciente calva, músculos abultados, estómago protuberante, y como siempre no iba con uniforme, sino con un traje azul de ejecutivo. Evelyn se sentó cómodamente en frente suyo. —¿Has pedido? Preguntó como siempre Evelyn. —Ya está encargado, dijo él. —Eso significaba que la Gemister Salat, los Rurayer Meats Becbeckte y el segundo té del día para Evelyn, y el plato de Rinderroulade o de Leverwurst, Brad Cartofeln, y la pinta de cerveza Bay en Stefan para Smith, llegarían enseguida. —¿Cómo estás, Wolfgang? Preguntó. —Mejor que nunca, respondió él. —¿Y tú, Effie, cómo estás tú? Era la única persona viva que se atrevía a llamarla por su apodo íntimo de antaño, y a ella le alegraba que lo hiciese. —Una mañana llena de incidentes, dijo Evelyn. —Tengo que contarte noticias maravillosas. —Clara está embarazada. —Smith respondió con una ancha sonrisa y le cogió la mano. —Felicidades, Effie, sé lo que eso significa para ti. —Lo significa todo. —Te agradezco tus buenos deseos. —Me preguntaba si esto llegaría a pasar. —Ahora por fin vas a ser abuela, manifestó Smith, moviendo su voluminosa cabeza. Evelyn miró furtivamente a su alrededor. —Voy a ser tía abuela, replicó, corrigiendo a su amigo. —Sí, insistes. —Ya sabes que es mejor para todos. —Supongo que sí, dijo afirmando con un gesto. Los dos permanecieron en silencio mientras un camarero con delantal servía a Smith su bistec enrollado con patatas fritas, y a Evelyn la ensalada mixta, los huevos revueltos con bacon, y una cesta de panecillos. —Smith dijo despreocupadamente mientras se llevaba un trozo de carne a la boca. —¿Has leído ya el periódico de hoy? —¿Quieres saber si he leído algo sobre la biografía de Hitler que van a publicar en Londres? —Sí, lo he leído. —Y también que la hija del Dr. Ascroft va a terminar el libro por él. —No me sorprende en absoluto. —Supuse que ella o alguien más lo haría. —Smith examinó a Evelyn desde debajo de sus pobladas cejas. —Esas no son las últimas noticias, Efi. —Ah, no. —La última noticia es que Emily Ascroft llega a Berlín dentro de poco. —Se alojará en el Kempinski. —Se detuvo un momento. —Tú sabes que esta no es una visita social. —Evelyn esperó. —Por supuesto viene para descubrir si el Führer sobrevivió a la guerra, y de ser así, ¿cuándo y dónde terminó realmente su vida? —Evelyn asintió un momento con la cabeza. —¡Qué imprudencia la suya! —dijo a media voz. Ambos siguieron comiendo en silencio, ni siquiera volvieron a referirse al tema hasta que terminaron y se preparaban para despedirse. Evelyn, levantándose, ya de pie, dijo como si se le acabara de ocurrir. —Emily Ascroft, murmuró, supongo que será interesante saber qué descubre. —No te preocupes, Efi. Sabremos en todo momento con quién habla la señorita y sobre qué hablan. —Déjalo en mis manos. —Siempre has podido confiar en mí. —Ahora también puedes hacerlo. Evelyn apretó los dedos de Smith. —Amigo mío, dijo, y se marchó. Media hora después, se apeó de su autobús en Las Canister Platz, se detuvo en el semáforo, cruzó la calle, pasó por delante de la librería de la esquina y entró en el Café Wolf. Las pocas mesas dispersas estaban vacías, pero en la barra de su derecha la secretaria de una oficina del mismo edificio estaba pagando un bocadillo de jamón para llevárselo a su jefe. Evelyn avanzó lentamente hacia el extremo del café, luego entró en la cocina por una puerta giratoria. Allí estaban apostados, como siempre, dos guardias, discretos pero fornidos, ambos vestidos de chef. Uno de ellos, el mayor de los dos, le resultaba familiar. El otro, el más joven, no. Les lanzó una sonrisa fugaz y pasó entre ellos. El más joven alargó la mano, con la intención de interceptarla y bloquearle el paso, pero el otro le agarró por el brazo, le empujó hacia atrás e inclinó respetuosamente la cabeza a su paso. Evelyn abrió una puerta situada en el extremo de la cocina que dejó ver una escalera, y se perdió de vista. El guardián más joven protestó diciendo. Pero no ha enseñado su tarjeta de identidad. El guardián mayor agitó la cabeza comprensivamente. «¿Tú eres nuevo aquí, Hans? ¿Viniste con esa última hornada de Sudamérica? Sí. Y me ordenaron que todo el que entrara debía presentar una tarjeta de identidad. Menos ella. Ella no», dijo el mayor. «¿Por qué no? ¿Quién es ella?» El guardián mayor sonrió. Bueno, a sus espaldas su apodo fue siempre la viuda alegre. «¿La viuda alegre?» «Sí, porque en los viejos tiempos su amante apenas estaba con ella, y se pasaba mucho tiempo sola. ¿Pero su nombre auténtico?» El guardián mayor se inclinó acercándose al joven y dijo en voz baja. «Acabas de conocer a Eva Brown». Más concretamente a Frau Eva Brown de Hitler. «Sí, amigo mío, bienvenido al Tercer Rage. Fin del capítulo 2, esperamos sea de vuestro agrado, si nos regalas un like y lo compartes, además de suscribiros, ayudas a difundir este trabajo, muchas gracias, leyendo al mundo, L, J, Saré.